De la azul al gris solo hay un paso, no digas que lo nuestro fue un fracaso, no dejes que el horóscopo te engañe, no digas que mi vida fue un desastre, no, no digas que el pasado puede pararse aquí, romántica. Todos avanzar en esta vida y dejar atrás esta rutina, no saber si estás o si ha perdido, y de encontrar la zona si es contigo, no, no digas que el pasado puede romperse aquí. Romántica, eterna luchadora, pero romántica, a veces soñadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti. Eres romántica, eterna luchadora, eres romántica, a veces soñadora, pero romántica, a veces soñadora, pero romántica, a veces soñadora, para ti, solo pa' ti, pa' ti. Todos avanzar en esta vida y dejar atrás esta rutina, no saber si estás o si ha perdido, y de encontrar la zona si es contigo, no, no digas que el pasado puede romperse aquí. Eres romántica, eterna luchadora, pero romántica, a veces soñadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti. Eres romántica, eterna luchadora, pero romántica, a veces soñadora, romántica, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, solo pa' ti, pa' ti. No se hacen cachillos en el aire, sin saber si un sueño es el culpable, déjese despertar si no es contigo, no quiero olvidarme en mi destino. Eres romántica, eterna luchadora, pero romántica, romántica, eterna luchadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, solo, solo, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. No se hacen calles que lo rompieron en mi destino. Yres romántica, eterna luchadora, pero romántica, Gracias por ver el video.